Piensa Verde es el eslogan que busca concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente. El ReciclaFest es una campaña que agrupó a varias empresas para mostrar productos y o alternativas de reciclaje con la finalidad de contribuir a preservar el ecosistema. Todo hecho, acuácele productos naturales. Teníamos el baño, sales. Yo también soy naturalista. Fueron varios los productos expuestos, entre ellos los platos, vasos, bandejas, entre otros, de un material parecido al Tecnopor. Con la diferencia que la composición de este producto se encuentra librada de toxinas, así como le brinda dinamismo a la economía. En la feria estamos como empresa Ecomer Perú, que trae productos biodegradables y compostables. Lo importante cuenta con la certificación de calidad y también certificación de compostabilidad, porque este producto, a diferencia de Tecnopor, no libera toxinas. Entonces, ahora, la ventaja de otro es compostable y el otro de Tecnopor no lo es. Este es saludable, el Tecnopor no lo es. Entonces, al final, este producto biodegradable también es una economía circular, mientras el plástico es economía lineal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la economía lineal es extrae, produce y desecho. Mientras la economía lineal es circular, es que es un ciclo continuo. Se marca vale el residuo. De igual forma, se expuso la botella ecoamigable, que podrá ser usado hasta 300 veces, ahorrando dinero, material plástico y, sobre todo, consumiendo agua potable, completamente libre de algunos compuestos volátiles y materiales pesados. Vamos a nuestro producto Bandera, nuestra empresa Sarasal Holding Company. Nuestro producto Bandera es una botella ecoamigable, que está reemplazando a 300 botellas desechables. Simplemente, ustedes la llenan con agua potable, ponen el filtro y se la toman. Te dura para 300 recargas. ¿Cuál es la función del carbón activado? Filtrar todos los compuestos volátiles y metales pesados del agua. El agua de caño. Solo funciona con agua potable. La echas y te la tomas. Te dura para 300 veces. Pasado esto, solo tienes que cambiar el filtro. Tenemos el filtro de reemplazo. Y, igual, sigue el ciclo. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización. Por ello, se debe reciclar, reutilizar y reducir. Una costumbre que crece de la mano de la concientización. Asimismo, se recolectó aparatos electrónicos y eléctricos. Esta campaña de acopio de aparatos eléctricos y electrónicos se lleva a cabo todos los años de parte de la Municipalidad de Huancayo. La finalidad de esto es poder acopiar gran cantidad de lo que son aparatos reciclables, perdón, aparatos eléctricos y electrónicos. Estos aparatos eléctricos y electrónicos tienen componentes químicos tóxicos. Estos no se pueden mezclar ni con la basura, ni podemos mantenerlos en la casa. Entonces, hacemos una campaña para recopilar todo esto. Esto también es con apoyo del Ministerio del Ambiente y también con empresas huancainas que se están sumando a esto. Tenemos a CET, Promafre, está lo que es empresa Recicladores Mar, etc. Muchas, muchas empresas que se están sumando.